Todavía vamos a rematar un centro. Una, dos y tres. ¡Hola! Tanto que nos habéis pedido, aquí traemos otro vídeo. Y este se trata de cosas positivas y negativas de ser au pair. Las cosas que no se ven. Bueno, entonces tenemos cinco positivas y cinco negativas. Primero, las positivas. Bueno, la primera positiva que hemos dicho es que te tratan como una más en la familia. Sí. Porque al final vives mucho con ellos y al final te meten en su burbuja. Sí, pero también dependiendo de la familia que tengas. Sí, efectivamente. Todo depende de la familia que tengas y tú de cómo te quieras integrar también en la familia. Si eres sociable con la familia o no. O sea, que eso es un punto positivo. Si tú te haces de querer, ellos te quedan rápido. Claro, y te van a tratar como una más en la familia. Yo he estado dos semanas así en cama porque me hicieron el 15 y... Pongo la mano en el fuego que si me hago el 15 en la casa anterior... Te ponen en la cama. Me ponen en el avión y te ponen tapas para España. Te hacen trabajar. Y aquí me han traído la comida hasta la cama. Sí, muy alucinante. El desayuno, la comida, todo. Cada media hora necesitas un test. Te encuentras bien. Y yo, Jesús... Sí, se preocupan mucho. La segunda. Que nosotras consideramos positiva. Que te integras a una cultura diferente a la familia. Por la ayuda de la familia. Pues... Eso vas a comer también. Entonces... Es mucho mejor. Me estoy agujando un poco. No tengo el COVID. No me ha dado tiempo. La tercera es que... Con los niños. Al final coges mucha confianza con los niños. Sí. Y te quieren mucho. Y también en el caso de que quieras ser relacionado con algo... Alguna carrera o algún estudio relacionado con la educación. Eso te viene muy bien. También es un buen punto. O en el caso de que quieras ser madre... Es otro punto. Eso es verdad. Porque tú estás viendo ahí lo que es convivir con niños pequeños. Como si fuesen tu hijo. Porque al fin y al cabo te tira un montón de horas con ellos. Así que lo estás en parte educando. Tú. Yo me siento... Hacemos mal al lado de educar casi que los padres. Por lo menos en este tipo de países que los padres trabajan un huevazo libre. Sí. Y que no pasan casi tiempo con ellos. Así que eso también lo consideramos positivo. ¿Y qué más? Me ha bloqueado el móvil. Number four. El tiempo libre. Ah, el tiempo libre. Pues que nosotras como OPER te suelen dar los fines de semana normalmente libres. Entonces eso es algo positivo porque puedes conocer el país. Si no hubiese COVID. En este caso pues es un poquito más difícil. Socializas con mucha gente. Conocer gente. Eso es eso. ¿Y qué te dan tu tiempo libre? Que normalmente... Judith y yo por ejemplo tenemos tres días a la semana libre. Sí. Viernes, sábado y domingo. Y te lo respetan. Sí. A no ser que pues igual algún fin de semana necesites porque te lo dicen durante la tienda si te lo quedo normal. Te respetan los días libres. Te respetan tus días. Y sabes que es tu día libre y que no tienes problema trabajar ni nada. Yo tengo solamente los fines de semana pero si quisiera hacer cualquier viaje y me quisiera ir el miércoles avisándoles con dos semanas de antelación sin ningún problema también. Te acompañan y te dejan. Por ese aspecto también es bueno que no estás ahí en plan trabajando día y noche. ¿No? A veces ni el día. También. Y la última. Introducirlos a nuestra cultura. Así que nosotras pues igual que ellos nos enseñan su cultura, nosotros también pues nos dejan cocinar y les enseñamos cosas nuestras. Sí. Y eso es positivo también para los niños porque al fin y al cabo están viendo algo diferente a lo que no están acostumbrados a ver en su día a día. Yo a la mía por ejemplo le enseño palabras en español, los colores, los números. Comidas típicas. Comidas, le hago tortillas de patatas, que si el puré, que no sé qué porque aquí eso de puré y esas cosas... La sopa, tío. La sopa. La sopa. Voy a hablar yo de la sopa que me he comido aquí. Para ellos la sopa es sopa de caldo y sopa de puré. Entonces cuando dice la familia, hay sopa para cenar, tú vas con... ¿Qué habrá? ¿Qué sopa será? En la mía siempre es de puré. En la mía es que no hay sopa. Entonces imagínate. Yo sí, yo tengo sopa y puré. Y las dos es chupo. Así que esas son las cosas positivas que creemos de ser oper. Sí, porque tampoco hay muchas más. Tampoco hay muchas más cosas positivas para que nos vamos a engañar. Seguramente que las haya, pero como nosotras no hemos venido en tema COVID, pues esas son las que nos quedan. Ya. Y ahora cosas negativas, cinco cosas negativas que nosotras. Desde nuestra propia experiencia, ojito. Consideramos que son negativas. ¿Cuál? Primera. Poca intimidad. Poca intimidad. Al final estás conviviendo en una casa que no es tuya y por mucho cuarto que tengas, por mucho cuarto del baño, estás en una casa que es ajena. Claro. Pero bueno. Y que siempre, porque aquí yo no sé si es por el tema COVID, pero también la cultura parece que no es muy sociable. Están todo el día en la casa, tía. Que no salen. Entre semana no salen. Cuando llega el fin de semana tampoco hacen apenas plan. Y si hacen plan es, hacen plan de un par de orillas. O sea, que al final están todo el día en la casa y no es que tengas tu día en un momento, ay, me apetece estar sola en la casa. Eso no lo vas a tener. No, no. Poco te vas a quedar sola en casa. Exacto. Con tranquilidad, paz, sin chillio. Eso no vas a tener. Así que eso es un punto que consideramos negativo. ¿Qué más? El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. A ver. Ahora estamos viviendo una situación en la que no tienen colegio los niños. Entonces estamos trabajando más de lo que deberíamos. Muchísimas más horas. Ella sobre todo porque normalmente las ma... No, y ella también. Tenemos la mañana libre. Que las mañanas las tienen libres y ahora las tienen que trabajar. Y al final... Y el dinero. Y les han mantenido el mismo suelo. Que no es justo. Pero normalmente yo creo que poca gente le habrá a cambiar el sueldo. Que todo el mundo seguimos con los mismos. Sueldo. Así que... Eso es negativo. Si no estuviésemos cuidándonos. Si no hubiese COVID en verdad pues... Lo que gana está bien. Porque al fin y al cabo estás viviendo y ellos están pagando todos los gastos. O sea que... Pero es más la queja esa de ahora. Sí. De estas tantas horas me estás diciendo madre mía. Pues ya estoy yo en mi casa y por 100 euros de mierda estoy cuidando aquí niños día y noche. Es que estáis el huevo de verdad. Yo sigo cobrando lo mismo pero trabajo menos. Ya pero... Yo cobro lo mismo. Yo por las mañanas solo estaba con una cría y ahora tengo a los tres. Bueno... Sí, sí. Es complicado de ti. ¿Te pagan más a ti? No. Yo pago lo mismo. Yo cobro lo mismo. Los niños no entienden mi... ¿Cuál es el punto 3? Ah, la... Los niños no entienden mi bien. Cuando tenemos nuestros días libres. Cuando tenemos nuestros días libres los niños no identifican cuáles nuestros días libres y nuestros días de trabajo. Por ejemplo, muchas veces los niños me levantan y me dicen, hoy nos cuidas, hoy nos cuidas. Yo, no. Y hacen, oh, oh. O... Pero muchas veces tú también, dilo que por ejemplo juegas con los niños los fines de semana. Cuando yo me quedo en casa sin salir, sí. Yo sí que lo hago. Entonces eso también es mi culpa. Porque entonces ahí los niños no... Claro, con que le des la mano un día ya ellos te cogen el brazo. Entonces también es importante que si vosotros queréis tener vuestro tiempo libre, pues... Que se lo hagáis saber a los niños desde el principio. Yo paso de ellos, por ejemplo. Y saben perfectamente que yo no... Me voy a jugar con ellos los fines de semana. Y de allí... También es muy complicado porque yo... A ver, en esta casa no me pasa, pero yo en la anterior, mi tiempo libre, yo me iba a donde fuera, pero... Muchas veces el niño se ponía a llorar porque decían, es que no quiero que me cuide papá. Es que no quiero que me la hagas tú, papá. Y se ponía en plan brusco y al final decía, que no, que yo si no es sana no quiero comer. Sí, tía, decía, si no me lo da Ana no quiero comer. Y decía, venga, te doy de comer. Pasan de ti. A mí eso me lo hace mucho. Le estás jugando, de repente aparece el padre o la madre y es como... Me voy con la madre y me dejan a mí sola y es como... Lloro. Haz tu esfuerzo para esto. Y el último punto... La obligación. Que no duerme. Ah, que no duerme. Es verdad. Que no duerme. Eso es muy importante porque los días entre semana al fin y al cabo te tienes que levantar a la misma hora de ellos. Pero, por ejemplo, cuando llegan los fines de semana... Se siguen levantando a la misma hora. Se siguen levantando a la misma hora. Tienen el mismo horario. Entonces, si tú no eres una persona de que no escuchas... Aunque se explote una bomba, tú no te vas a despertar. Como tengas el sueño fácil, te vas a levantar a la misma hora el sábado y el domingo. O sea, que a las siete y media de la mañana, a las ocho ya estás despierta. Y ya los niños empiezan, como ya sabemos, los niños empiezan a jugar, a dar por culo. O sea, que dormir... Y a gritar. No vas a dormir. No. Por eso también llegamos aquí y decimos, madre mía, me estoy acostando a las nueve de la noche, pero es que... Es que estás reventado. Y levantas a las ocho. Claro, aparte de que estás reventado tienes que aprovechar, acostarte tarde porque sabes que perfectamente cada ocho de la mañana ya vas a estar con los ojos como un búho. O sea, que... Yo ayer me desperté a las ocho y media y que miré el reloj y dije a las ocho y media y dije, oh, ¿cuánto de dormir? Ya. ¿Cuánto de dormir? Más de eso no dura. Pero eso. Y ya. Y el último es la obligación de limpiar, recoger... Que hay veces que las familias se pasan. Porque además de cuidar a los niños hay veces que nos obligan a... O sea, en mi caso, por lo menos, no. En el mío tampoco. A recoger más allá, a recoger la ropa, poner lavadoras, limpiar locas... No sé qué. Sí, que está bien dejarlo claro desde un principio. En plan, ¿cuáles van a ser tu tarea? Porque muchas veces tú... Yo, por ejemplo, yo pongo y quito el lavavajillas porque, tío, estás viviendo en una casa, estás conviviendo y yo creo que es lo razonable. O sea que, tía, mi vídeo. Se ha levantado. Así que, eso. Que a mí yo, por ejemplo, sí que recojo el lavavajillas, sí que recojo la ropa, pero... Pero es algo que lo hago porque yo quiero que la madre me dijo, si lo haces bien, si no, también. Si lo haces, pues me ayudarás mucho. Y yo lo hago pues porque al final me lavan mi ropa y mis cacharros para comer. Porque al final tú estás aquí para los niños. Así que... Es igual que ayudo yo en mi casa de España. Pues claro. Os ayudo también. Pero ya por educación y por hacer algo porque si no es que tienes tanto tiempo libre que es que dices, ¿qué hago con mi vida? Mucho. Así que nada. Esas son nuestras opiniones respecto a las cosas positivas y negativas de Seropel. Si tenéis alguna pregunta, dejadla en comentarios, por favor. Por favor. Que os vamos a ayudar. Si tenéis algún tema de conversación que queremos que hablem con temas, pues decírnoslo. Que somos la resistencia, somos las que quedamos. Pero bueno, esto es en otro vídeo. Eso está en otro vídeo, es verdad. Se han ido fumando. Adiós. Adiós. Super animado. Adiós. Adiós.